Pero antes, antes, queremos saludar a Raúl Gamarra, nuestro chef invitado del día de hoy, chef peruano. Bienvenido, Raúlcito. Hola, ¿cómo estás? Hoy nos vienes a acompañar y a sugerir algunas ideas entretenidas para la cena navideña, ¿cierto? Sí, algo distinto. ¿Cómo qué será? Vamos a preparar unos camarones crocantes. Usted es el chef de Catrejo Conejo, ¿no? Sí. Qué bonito. Así que para allá vamos a ir a repetirnos el plato. De todas maneras. Oye, hacen una plateada que me encanta. Sí, les queda riquísima. Eso me encanta. ¿Esa la podemos hacer también? Pero hoy vamos a hacer camarones. Sí, hoy vamos a hacer camarones. Hagamos camarones. Listo, ¿cuál es la propuesta para nuestra cena navideña? Es una propuesta distinta, para salir del pavo, que siempre es clásico. Tenemos unos camarones crocantes con una salsa Thai y después tenemos una panacota de yogur Diego. Pucha, qué buena, qué rico. Con frutas con berries frescos, chupillas, moras y arándanos. Estupendo. Veamos la receta. Primero los ingredientes, ¿te parece? Sí, sí, vamos a ver. Claro. Listo, ahí tenemos los ingredientes para que usted a mí en casa tome nota. Ahí es. A la mesa. Camarones crocantes en salsa Thai con arroz. ¡Mira! ¡Mira! Mira qué cosa más rica. Primero, bueno, los camarones crocantes y para eso necesitas 20 camarones del ecuador, que son los grandes, así bien ricos. Harina de trigo. Huevos, ¿cuántos huevos? Los huevos, uno o dos huevos, es para panar el... Ok, estupendo. Pan rallado, aceite, aceite de oliva o aceite de algún otro que va a hacer. Si uno prefiero aceite de oliva, no sabe. A veces es más fuerte. Pero es más fuerte, sí. Ok, un poquitito de sal y 350 gramos de arroz jazmí. Tienes que hablar un poquitito más fuerte. Perfecto. Sáquenla abajo nomás, si acá no la hay. Ya, no le hago que... Hacen nada. Perfecto, ningún problema. Sáquenlo como del diafragma. Oye, ¿por dónde partimos, mi querido? Partimos por la salsa, que por los camarones ya los tengo... Los voy a explicar después cómo se paran, pero... Ah, ya. ¿Vas a partir por la salsa? Por la salsa, que es un poquito más... Entonces veamos la receta de la salsa, para que sepamos de qué estamos hablando. A ver. Veamos la receta de la salsa, los ingredientes, para luego comenzar a preparar. Ahí está, ahí está. Play. Ahí. Esa es la cebolla. La salsa Thai. Una cebolla cortada en pluma. Una cebolla morada o blanca. Cebolla morada. Cebolla morada, perfecto. Pasta curry rojo. 20 gramos concentrados de tomate. Tomates secos en juliana. Un tarro de leche de cojo. Qué rico. Qué rico. 100 cc de caldo de pescado. 20 gramos de azúcar rubia. Salsa de ostra. Uy, chica. Un cuarto de taza de hoja de cilantro. Medio limón. Aceite de oliva. Y sal. Listo. Sencillísimo. Una vez, eso, ¿viste? Sí. Sencillísima la salsa. Una vez que lo tienes, todo lo ves. Es fácil, es difícil. Es fácil. A ver, aquí vamos a ver si es fácil. ¿Por dónde partimos? Primero la cebolla. Lo primero, freír la cebolla. La cebolla morada. Me encanta. Ok, un poquitito de aceite y sofreímos la cebolla. Hasta que cambie la cebolla. La caramelice. La caramelice. La caramelice. Que se ponga cristalina. No, ponga un poquito. No, no, no tanto. Va a quedar un poquito crujiente la cebolla. No es tan cocida aquí. Como el témo. Se va a cocinar en la propia salsa. Ya. Entonces, vamos agregando a poco los otros. La pasta de curry lo pueden hacer como a ustedes les guste porque es picante. Entonces, para el que no le gustan mucho las cosas con ají. Oye, uno dice, igual un... Hay que medirse un poco. Es caro. Preguntas. Yo me preguntaba si era caro, pero yo aprendiendo a cocinar con otra amiga, esto se guarda. Uno puede comprar el pote y dura mucho tiempo. ¿A la salsa de curry? Sí. La pasta de curry, sí. Y dura bastante. Hay una pasta... Vierte una vez nomás. Hay una pasta verde, una amarilla y esta rojita. Sí. Esta es la que nos recomiendas para... Para este plato es con roja. Ya. Tú ves. Sí, porque de repente uno tiene la verde en casa y le pongo la verde nomás. No, no le queda bien la verde. No, te va a cambiar el sabor. Va a ser distinto. A lo mejor también queda bastante rico. Hay que ir probando siempre cosas nuevas. ¿Esto todo está a fuego lento, medio o alto? No, medio. Medio, para que no se queme la cebolla. ¿Quién es eso? Este es el concentrado de tomate. ¿Es una cucharadita nomás? Nada más. Es para el color... Porque después yo tengo una lima de aliso para que la veamos. Ya, perfecto. Va quedando como bien rojito y lo vamos mezclando entonces con la cebolla cocina. Lo vamos mezclando. Muy poco. Pero soy un buen pinche de cocina. Ya. Con las instrucciones... Y come bien igual. Con cara. No, perdón. En mi casa se come muy bien. Sí, me contó una amiga que había ido a comer a tu casa. Viste, se come muy bien. Dijo, muy rico. Aquí vamos a agregarle leche de coco. Leche de coco. Este es el toque. Tiene que ser leche de coco. Ojo, porque igual hay crema de coco y la crema es muy dulce. Y si uno pone la mitad del tarro de la crema y la diluye en leche, ¿no? No queda igual. Es muy dulce. Ok. Leche de coco y la crema de coco. Déjate. Crema de loco. Le va a quedar rico. Ahí va, sí, va a quedar rico. Le damos el tomate seco. Ok. Estamos haciendo... La primera parte de la receta es la salsa. La salsa. Sí, tienes la salsa y los camarones. Esta va a ser nuestra cena navideña. Absolutamente. Una propuesta entretenida, diferente, porque ya el pavo, que lata el pavo. Pero la vamos a probar hoy, ¿no? Sí, por favor. No, te la vamos a guardar para Navidad y te la vamos a mandar a dejar que mañana. Súper pasada. Es que dijimos, ahí va, bueno, le trajimos fruta, sanduchito, café, jugo. Estoy muy tímido, estoy muy tímido. Ya, pero mientras tanto, cuéntanos cuál fue el momento en que pensaste hacer que ocurra. Fue un momento loco. Fue, no, como a mediados de los años 80. Tenía como los 15, los 20 años. Y sentiste el llamado, ¿qué onda? Voces. Como Juana de Arco, oía voces. No, sentí que podía ser un camino importante, digamos. Claro. Tuve una pitanía, así como... Sí, me pongo la pitanía, así. Ahí. Y... Claro. No, es el hecho. Sí, sí, sí. Pero, básicamente lo que pensaba era que en... Es que la religión a mediados de los años 80 no era la misma que ahora. La iglesia católica no era la misma que ahora, no tenía la misma significación. Entonces, ahí hay un asunto súper relevante. Uno pensaba, yo pensaba que en el camino de la religión, en el camino de la acción social a través de la iglesia, había una posibilidad de realización, digamos. Eso es básicamente lo que llegué a pensar en el momento. Pero hoy día tu parecer ha cambiado, me imagino. Sí, pero yo sigo siendo católico y sigo defendiendo a la iglesia católica y me parece que los errores de algunos, y los errores de la iglesia también en tratar de ocultar algunos de sus errores, por decirlo de alguna manera... Errores como institución. Sí, han sido súper equivocados. O sea, no lo desconocen. Eso no es el punto. Pero lo que digo es que hay muchísimo valor ahí. Y sigue habiendo muchísimo valor. Sí, por supuesto. Y mis hijos están en colegios católicos y yo no tengo problemas con eso. Otra cosa es que, frente a determinados hechos, uno... Porque que una persona se mande en control no puede ser. El punto es que tenés que reaccionar institucionalmente a favor de la verdad. Con la severidad del caso, obvio. Con severidad, a favor de la transparencia, a favor de que las cosas se... Y no va a aparecer nunca como que está ahí ocultando algo. Lo que indigna un poco es que a veces cuando se tratan de tapar los temas importantes, entonces... En todo. Y no solo en la iglesia católica. O sea... Sí. O sea, podéis mirar desde la dirigencia deportiva hasta... Política. Sí. O sea, y en todos lados hay... Como todas las instituciones con jerarquía... Porque en realidad parece sensato. Mira, si desaparece el fajo de billetes ahora y resulta que... No, no, no. Pero ¿quién fue Carvajal? No, no, no. Probablemente tratemos de proteger a Carvajal porque le queremos buena. Sí. O sea, además que le han hecho bullying todo el rato a la mañana. Yo creo que me querría alcanzar a mí. O sea, como es súper humano. Exactamente. Es súper humano y natural como tratar de defender... Pero ahora, está equivocado igual. Sí, pues. Ya, pero bueno. Sigamos con los camarones. Ya. Ya va que... Sí, se nos pasa la receta y después no hay cómo regresar. A ver, Raulito, ¿qué hiciste? Que tenemos allí que complementar con algunas cosas. Sí, agregué el azúcar. Ok, agregaste un poquitito de azúcar rubia. El fondo de pescado. Y ahora voy a agregar el cilantro. El fondo de pescado se compra también en el supermercado. Si no quieres hacerlo en casa con... Con cabeza de pescado. Claro, con cabeza de pescado. Te puede ayudar en estos cubitos de carne de pescado. Oye, y es súper ultra necesario el tema de las ostras de carga. La salsa de ostras, pues sí, un poquito. No lo vas a sentir, pues, a ver. Ok, entonces, ¿no puede prescindir de la salsa de ostras o si puede? No, es una parte de la necesidad. Ok. Oye, repitamos un poquitito. Entonces, caramelizaste la cebolla. La cebolla primero con la pasta de curry. Después, después. Después le damos el concentrado de tomate. Ok. La leche de coco. Ok. Los tomates secos. La azúcar. El caldo de pescado. ¿En este orden? La azúcar de cilantro, sí. Ya, y todos lo vamos revolviendo a fuego medio. Lo vamos revolviendo a fuego medio. Si lo quitas el cilantro, enteras. Ah, que hierva un poquitito. Ahí lo estamos bien. Sí, ahí que hierva, más o menos ya toma consistencia. Oye, pero póngale cilantro. Ay, a mí igual me encanta. Y le damos el limón. Póngale. El limón sutil o de pica cortadito, muy, muy pequeñito. Ah, tiene que ser limón de pico. No, 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 le voy a dar un toquecito de amargo, pero bien rico. Pero mira que le estás poniendo incluso la cascarita. Sí, con cascarita y todo, eso es. Ya, ¿qué? ¿El cuarto del limón? El limón, recuerden rodelitas chiquitas así como para el trago y después lo cortas en ocho. Ya, claro, pero ¿cuánto? ¿Un cuarto, la mitad del limón? No, una rodela de limón. Ah, una rodada. Bien cortada de noche, nada más, si no amarga la salsa. Pero sin exprimirle el limoncito, no todavía. Sin exprimirla, no, no, sin exprimirla. Ahí la salsa está lista. O sin tache, ¿no? Ok. Oh, y esta es la parte que estaba esperando. Ahora se viene lo bueno. Ok, la salsa ya la preparamos, la dejamos ahí recosar. Estamos listos. ¿Cómo hacemos para que no se cuaje esa leche de coco? No, la dejamos aquí al... Crack. Muy bajito, porque ese no se va secando también. Ok. Se pone muy espesa. Perfecto. Si se pone muy espesa, le agregamos un poquito más de leche de coco o de... Para regratarla. Exacto. Entonces, los camarones. Los camarones yo aquí ya los tengo... ¿Cómo los apanaste? ¿Apanados? Aquí se dice apanar o empanizar. Apanar. 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 ¿Allá se dice empanizar? Se dice como tú quieras. Gracias, amiga. Puedes decirlo como gustes. Aquí los camarones los pones... Los pasas por harina primero. Ya. Después un huevo. Y después por el pan. Pan rallado. Pan rallado. Como todos los apanados. Como todos los apanados. El huevo con clara y yema. Con clara y yema bien batido. Estupendo. Entonces pasa los camarones por harina. Luego por el huevito. Y luego por el pan rallado. Y está listo. Y ahí lo agregamos y lo freímos. A freírlo. Ahí. Bien frito. Sí. Bien, bien, bien frito. ¿Hay alguna otra opción más saludable para los camarones? ¿Puedes meterlos al horno? No, pues si es Navidad. ¿Qué importa? Además que apanados al horno como que no. Un día a la semana por lo menos. Sí, hay que salirse. Sí. Una vez al año. Sí, una vez al año. Una vez al año. Tres veces al año. Una vez al año. Ok, estupendo. Entonces bien fritos. Los camarones generalmente con un poquito se cocinan rápido. Ya está listo. Sí, pero que no esté tan caliente el aceite, ¿no? Porque si no lo que vamos a hacer es que se dore el producto. Claro. Y luego queda el clúo al centro. Ok. Mira que rápidamente va tomando el color. Pero por eso si está muy caliente. ¿Cuántos minutos? No, no, dos minutos. Yo soy ahí que... ¿Dos minutitos? Que tome color. ¿Qué va en ese pocillo, la salsa? En ese pocillo voy a poner el arroz. Ah, ya. Mientras tanto podríamos montar el arroz, ¿no? Sí, podemos montar el arroz. Dime, por favor, ¿dónde consigues estas hojas? Las hojas de plata, ¿no? Sí. Con un proveedor este, un compatriota. Un compatriota peruano. Sí. ¿Pero dónde? En la vega. ¿En la vega? Sí. Oye, en la vega. Necesito ir a comprar los productos peruanos. ¿Y los berries para qué? Ah, eso para el costo. Los berries son para el costo. Oye, esto es lo más rico que hay. Ya, estupendo. Perdón de los... No, no, no. Estuvo media hora ordenando. ¿Ordénando? ¿Viste? Dos hojas de plata. Ya. Estupendo. Pero bueno, ahí van a estar casi listos. Están listos ya. Exacto. Dos minutitos entonces los camarones en el aceite. Sí, yo los pongo igual sobre un papel para que bote un poco... El aceite. Claro, ya sobra la grasa, si no queda muy pesado. Ya, perfecto. Oye, ¿te puedo montar el arroz? ¿Chan? Sí, por supuesto. Puedes sentir la palabra, obvio. Quiero ayudarte. Ya. Ok. Permiso. No voy a manchar el plato. Mira. Oye, qué estresa. Mira. ¿Este? Perdón, yo cocino comida árabe que se muere. ¿En serio? ¿Cuándo invitas? Algún día los voy a invitar. ¿Algún día no? Cuando el niño tenga dos años y medio los voy a invitar. Ya. 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 Estupendo. No sé si esto me da... Hay que dejarlo así nomás, ¿no es cierto? Un poquito más este en la vuelta y todo. No es tan plano. Ah, no tan plano. Ya. Sí. Mande. Vamos. Ay, yo pensé que le iba a dar la vueltita. Sí. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Sí. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Sí, yo también. Igual, por eso lo aplaneé tanto. Claro, perdóname. Perdóname. Ya, ¿y los montas ahí? Aquí los voy a montar, sí, con la salsa. Oye, ¿no te gustó? ¿No le gustó? ¿Cómo montaste el arroz? No le gustó. Es que más como un cerrito. Y esto va con césamo negro o sésamo. ¿Tostado? Ay, qué rico. No, negro. El sésamo negro. Ah, ya. Cállese. Estupendo. Vale, un poco de color. A mí me queda ese cuando toesto el normal. Mande. Sí. Sí. Se me quema el sésamo. Está bien claro. Ya, y ahora montamos los. Claro, dejamos ahí los camarones. Para la cena navideña, ¿cuántos camarones por persona? Son grandes. Depende, sí, son grandes. Depende de la billetera, guachita. Cinco, yo creo, ¿no? Yo le pongo cinco, pero igual es bastante. Cinco, es harto. Creo que una mujer le pongo con tres. Dos, cuatro. La tuya será, porque yo no quiero con tres. Yo tampoco quiero con tres. Con los cinco, pero cómo le voy a comer tanto. Te lo juro. Claro. Bueno, y ahora tenemos aquí los camarones. Además tiene arroz, la costa. Ah, los chaya ahí. Ah. Claro, pero tiene que ser rápidamente. Ah, ¿qué? Usted quería que el hombre se apurara. Claro. ¿Eh? Ahí nos estamos entendiendo. Yo se los iba a montar ahí. No había que ir ahí. Entonces ahí, es un ratito, porque si no... Monte rápido, que el hombre acá nos tiene. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Bueno, entonces... ¿Los remojamos un poquitito? Un poquito, claro, para que no pierda la crocancia. Pues montamos aquí. Ese es paiván. Hoy día que vaya a ir rodando acá. ¿Tengo que hacer después? Y ahí los ponemos. ¿En serio? No, pero oye, hay que salir bien alimentados. Mira qué cosa más. Para que después no nos pelees. Sí, todo. Claro, oye, estuvo en un problema, no me dieron nada. No, me han dado de todo. No, me han dado de todo. Me quedaron como locas. Están buenos los sanguchitos, está todo bueno. Ahí está. Qué bueno. Y además me dejaron esta plata acá. ¿Viste? Oye, mi hija sabe la respuesta al concurso. Ya, pues quien ya sabe... Dice que se merece el premio, sí. Ya, que envíe mensaje. 3201. Este sería... Con la opción... Listo, entonces. Tenemos los camarones montados con el arrocito con sésamo negro. ¿Se lo muevo para allá? Y seguramente... Sí, claro, por supuesto. Ya, lo voy a... Perdón, señor director. Lo voy a mover. Esa es la primera parte. Esa es la primera parte, claro. Se lo voy a dejar acá. El plato, plato. Camarón o camarones... Camarones crocantes con salsa Thai. Ahí está. Estupendo. Ahí lo estamos viendo. Y ahora nos vamos con el poste. El poste, sí se los voy a explicar. Es una panacota de yogur, pero es sumamente fácil. Estupendo. Panacota de yogur. Esto sí que nunca lo había hecho. No, es la panacota. Los ingredientes... Veamos los ingredientes del poste. Recordemos que estamos viendo una propuesta de cena navideña. Para la panacota de yogur necesitas 500 mililitros de crema de leche, 60 gramos de yogur griego, rico, y un litro y medio de colapés. ¿De colapés? No, una hoja de colapés. Una hoja y medio de colapés. Con gelatina en polvo. Con la les no, amiga. Colapés. Ah, colapés. La gelatina. Estupendo. 80 gramos de azúcar y media rama de canela. Ya. Así es. Vamos entonces con la receta. Necesito cornel nuevo. Igual yo te puedo colaborar con el mío. Gracias. Con mi colapés. Tú mismo. Por favor, señor. Gracias. Gracias, gracias. Ya, veamos entonces. ¿Cómo se llama la panacota? No, aquí es súper fácil porque la panacota pone en hervir los ingredientes. Ya. La crema, el yogur y la colapés. Irbamos, ¿o no? Sí. ¿O es muy tonto lo que estoy diciendo? No. ¿Qué le voy a retirar? A ver, ¿qué necesita, mi querida? A ver, ¿qué necesita, mi querida? Mientras voy a colaborar. Cuidado, no sea que maco que se esté. Ok, ¿qué necesitas? ¿El leche? No, acá lo tengo, tengo la crema acá. Ya, entonces colocamos la crema, fuego medio, alto, bajo. ¿Qué hierba? Hay que hacerla hervir. Ok. Ya la tengo yo mezclada con el azúcar. Ya. Y ahí se puede poner, si quiero, uno puede poner canela, ramita de romero. ¿Canela en polvo o le pones una ramita? Una ramita, exacto. Ya. Y aquí la hoja de colapés también. Entonces voy a disolver todo y después esto lo voy a mezclar con el yogur. Jamás he visto una hoja de colapés. Muestra. Ah, vaya acá. Yo te voy a traer una mañana. Ya. Voy a buscar. Listo. Una vez que tenemos eso hervido, agregamos el yogur, lo filtramos y lo ponemos en un pocillo de estos. Ok. Y eso, al refrigerador. ¿Demolemos el filtro? Me perdí ahí también. ¿Me perdí? ¿Lo puedes agregar? Lo pasas por un colador. Ah, lo cuelas. Ya. Lo cuelas y va directo aquí al molde. Ah, es el que tú tienes listo ahí. Exacto. Ya, el molde del refrigerador. ¿Tiene que ser molde de metal? No, puede ser plástico también. O un pocillito de vidrio, lo que tenga en casa. De vidrio, lo puedes montar en una copa, lo puedes hacer en una copa. Ah, ya, bonito. Poner los berries debajo, echar encima la panacota y te va a quedar mezclado y la salsa encima. Ok, ¿cuánto tiempo tienes que estar en un refrigerador esta vez? Yo rojo una noche, para que esté mejor. O sea, tienes que hacerlo el 23. El 23, para que esté todo listo. Tome notas. O en la mañana del 24. Tome notas. Bueno, pues si es la comida en la Navidad. Sí, claro. Ya, no hay que preocuparse. Listo. Entonces lo saca del refrigerador y ¿cómo montamos la panacota? Tenemos la fruta acá. Ok. ¿Pueden ser las frutas congeladas, que las descongelamos o preferiblemente fresquecitas? Yo prefiero cocinar siempre con cosas frescas. Ya, perfecto. Casi todo lo que busco es fresco. La panacota es fácil, la metes en el agua caliente. Ah, ahí está la magia. ¡Qué bonito! Pensé que le iba a meter cuchillo y todo eso. No, no, uno que está así, sacando las cosas. No, 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 está 45 minutos. Se queda ahí al lado. Qué bonito se ve. Tu señora cocina bien, Ivana, ¿no? Estupendo, sí. Sí, súper bien. Me habían comentado así. ¿Y qué es lo más rico? ¿Cuáles son tus platos favoritos? ¿O qué le pides? Ay, qué pocosito. Állame cucharitas. No sé, hartas cosas. ¿Sí? Sí. Vamos probando, vamos avanzando. Qué bueno. Qué rico. Y ahora le lanzas un salsa. ¿Ahora qué le ponemos? La salsa que la hice con la frambuesa. La frambuesa la ponen con un poquito de azúcar a reducir en una olla hasta que coja cuerpo y después también se filtra un poco para sacar las semillas y la dejo más. Y esto lo voy a mezclar con la fruta que tenemos acá. Estupendo. Una fruta fresca. Entonces le ponemos frutita... A la salsa, exacto. Fresca, cortadita. Moras, salán, ananas, frambuesas y frutillas. Qué rico. Qué rico, qué rico, qué rico. Lo mezclamos entonces con la salsa. Lo mezclamos ahí. Cascay, chocolata. Bien, espesa. Sí, que no quede tan aguadita la salsa. Ya. ¿Le pones más azúcar a la salsa? Es casi como para ser una mermelada, pero no tan dulce tampoco. Ya. Claro. Ni muy muy ni tanta. Vamos. Claro, ahí lo vamos mezclando. Póngala. Ok, póngale. Ahí. Voy a poner. ¡Oh! ¡Oh! ¡Chu! Ese sí que va a comer, ¿o no? ¿Ivan? ¿Ah? ¿Ese va a ir a comer? Sí. ¡Oh! Y ese paso. Y ahora la hojita de menta para su talla. Y ahora, ¿eso hay que servirlo justo antes de llevarlo a la mesa? ¿O lo puedo servir y dejar un rato ya montado el postre, digamos? No, no, lo dejas hacer. Sí, un poquito puede quedar un poco montado. ¿Sí? En un lugar fresco. O sea, esto así como está, ¿yo lo puedo tapar con papel y ponerla en la refri otra vez? En el refri, exacto. Ok, listo. Oye, un aplauso para Javier, se pasó. Oye, te pasaste. Muy rica tu cena navideña, la vamos a probar.